Ah, buscamos Fabián Pee Escúchame, hoy quiero decirte cantando Algo dentro de mí se está negando ¿Cómo puedo tenerte entre mis brazos? Dime hasta cuándo ¿Cómo será? Cuando yo te pueda tener Será la persona que yo arme la va a amar Eres lo que yo deseaba encontrar Tú nada más Estoy angustiado Quiero ser tuyo y demostrarte Que yo nací solo para amarte Porque si no estoy contigo Ay, 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 mi corazón falla Estoy angustiado Quiero ser tuyo y demostrarte Que yo nací solo para amarte Porque si no estoy contigo, ay, ay, ay Mi corazón falla Qué vacío, ay, en mi alma Y en mi existir Siento que me hace falta, sin ti no sé vivir Me la gasto en vela sufriendo por ti Angustiado por tu amor Angustiado de ilusión, amor, amor Angustiado por tu amor Angustiado de ilusión, amor, amor Estoy angustiando Quiero ser tuyo y demostrarte Que yo nací solo para amarte Porque si no estoy contigo, ay, ay, ay Mi corazón falla Estoy angustiando Quiero ser tuyo y demostrarte Angustiado Quiero ser tuyo y demostrarte solo para amarte Porque si no estoy contigo, ay, 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 ay Mi corazón falla Fabián Pim 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 Gracias por ver el video.